¡Suscríbete al canal! Gracias por compartirlo, bendiciones y ahí va la guía del jefe final, Tanix. Por cierto, shoutout a la escuadra que me acompañó. No hay mejor modo de mostrar a tu escuadra que en la pantalla en la que habéis muerto todos intentándolo varias veces. Pero ella ya está ahorrando a ACR, Face, Pierce, Alex y otro montón de gente con la que lo intenté, pero que al final tuvo que irse por cualquier motivo o no lo logramos. Pero bendiciones a todos los que me acompañasteis en esta aventura. Ahora, el encuentro final de la incursión contra el jefe, Tanix, que ha vuelto, ahora ya no sé por cuántas veces van, al menos cuatro, sí, ¿no? Unas cuatro veces ha vuelto. En fin, este wey, que por cierto es la razón por la que Keith se convirtió en cazador Rest in Peace, wey. O sea, Keith. Estudiado un poco de lore. Ey, ya está de risas. Ahora, en serio, vamos a ponernos a hablar sobre este encuentro. Antes que nada, es mucho más sencillo de lo que esperáis y me parece que el más sencillo de toda la incursión, eso no lo digo solo por motivaros, lo digo porque realmente una vez lo entendáis, al menos tal y como os lo voy a explicar, os va a parecer muy sencillo, ¿vale? Entonces, hay tres zonas. Digamos que azul, digamos que naranja y digamos que roja, ¿vale? Podéis llamarlas como queráis. El caso es que hay tres zonas y tendréis que separaros en tres equipos, ¿vale? Uno, dos y tres. Tres equipos de dos. Como en los otros encuentros, hay operador, escáner y también supresor, ¿vale? Que es el que se ocupa de las bolas. En el caso de las bolas, veis que hay una aquí, dos y tres. Y ahí hay una, dos y tres. Depende de dónde vaya el jefe. Y aquí otra, una, dos y tres. Depende de dónde vaya el jefe, pues tenéis que colocaros sobre las bolas y arreglar jefe, tal y como habéis hecho en los otros encuentros. Luego, el operador se ocupará de quitar unos escudos lilas que veréis ahora. Ahora, si os fijáis, mi compañero coge el orbe y de repente, bueno, de hecho le congelaron al otro, congelan con el escudo lila que habéis visto, ¿vale? Que lo retiene hasta que el operador, el que tiene lo rojo, el símbolo rojo, puede disparar el escudo. Es decir, que el que tiene el operador, lo rojo, solamente, solamente tiene que estar pendiente de los dos guardianes que van a llevar bolas para quitarles los escudos, ¿vale? Veis que lo hace súper rápido ahí, Shadow, con lo rojo, el operador, pues así de rápido tiene que ser, ¿vale? Porque lo único que tiene que hacer es ocuparse de eso, así que que no falle. Luego, el escáner tiene que identificar los cofres como han hecho en otras ocasiones, ¿vale? Hay dos en esta zona, dos en la zona azul y dos en la zona amarilla, ¿vale? Respectivamente, es casi simétrico, por así decirlo. Entonces, además de eso, está el supresor, bueno, de hecho ya lo hemos explicado todo, me parece, supresor, operador y escáner, es que es así de sencillo. Vale, entonces ahora pasamos a cómo obtener esos núcleos que hay que insertar en los cofres, ¿vale? Para empezar, como veis, el enemigo, Tanix, tiene una nave con cuatro propulsores, ¿vale? Ahora mismo estamos destruyendo los dos traseros, pero tiene cuatro. Entonces, lo que tendréis que hacer es seleccionar dos y dos, ¿vale? Ya sean los dos delante o dos de atrás, o dos izquierda y dos de derecha, tendréis que aclararos para destruir siempre los mismos, para soltar solo dos núcleos. Si soltáis más, se acabó la partida, ¿vale? Porque se acaba. Así que tenéis que sacar los justos, que son dos. Destruís los delante al principio, por ejemplo, y, o sea, para los dos orbes, los dos primeros cofres, luego regresa el jefe, destruís los otros dos propulsores de atrás, introducís los otros dos núcleos y luego el jefe irá al centro, ¿vale? Que es lo que veréis ahora. Pequeño pause. El jefe causa un área de impacto que te mata directamente, ¿vale? Primero tienes que entrar para causarle daño, pero no estar ni suficientemente cerca ni lejos como para que te mate. Vale, os voy a hacer un pause aquí para que podáis verlo. ¿Veis? Esta línea de aquí, de esta línea fina para adentro, que es la del jefe, morís por el daño que causa de área. Y luego esta zona de esta, desde esta línea de aquí hasta esta de aquí, es la zona que tenéis blanca, digamos. Es decir, la zona libre para poder causar daño sin morir. Vale, como veréis, hay una especie de chatarra o lo que sea que gira todo el rato, así que no os podéis acercar al borde. Tenéis que estar aquí en el centro, ¿vale? En este caminito de aquí. Entonces, ahí es cuando le podéis causar daño. Y veréis que es súper sencillo. Ahí van dos o tres nuevas. Me parece que... Bueno, yo usé Telesto. Creo que Telesto igual no es lo mejor mejor. Y me refiero a lo top número uno. Pero debe ser el top número tres, cuatro o cinco. Es decir, el top cinco seguro está. Telesto no falla. En serio va genial. Como veis, usábamos una divinidad. Luego también podéis usar como unos mil voces. Anarquía no lo probé. Aunque supongo que también estaría bien. Luego, Chinófago. Vale. Símil del suño me parece que ya perdió su era. Pero sí, obviamente, armas potentes. Y soltad supers que podáis gastar contra el jefe. Es importante tener un pozo para sobrevivir un poco ahí, ¿vale? Armas de luz casi que no son tan necesarias. Porque que yo recuerdo ya no se suman con el pozo. Entonces, ponéis al menos un pozo ahí. Y el resto de supers se las tiráis al jefe. Y cae de dos rondas facilísimo. Es decir, esta ronda como que fallamos. Nos fue mal. Pero de hecho, en la que ganamos, que fue más adelante. Nos salió directamente. O sea, ¿veis eso? Eso es más de la mitad. Y eso significa, bueno, básicamente es para deciros que podéis hacerlo de dos rondas súper fácilmente. Os digo que mi equipo, algunos de ellos podrían mejorar bastante el daño. Así que no creo que vosotros tengáis problema. Mucha suerte para ello. Entonces, resumiendo, tendréis que repetir el mismo proceso otra vez. ¿Vale? Tened en cuenta, os recuerdo, que cuando tenéis escáner, operador o supresor, os pueden quitar el rol con el de buff ese, ¿vale? De color rojo. Entonces, si no tenéis un rol, vais, decís que vais a pasar vuestro rol, sea cual sea. Y que alguien preparado para coger vuestro rol, os lo intercambia. Es decir, si yo soy escáner, por ejemplo, le diría a mi otro compañero Pierce, por poneros un ejemplo, que me coja el escáner cuando yo ya no puedo utilizarlo. ¿Vale? Eso para que lo entendáis. Es decir, seleccionar, por ejemplo, dos operadores, dos supresores y dos escáneres en caso de que haya que rotar. ¿Vale? Hay muchas formas en las que podéis organizar roles, dar papeles, ¿vale? O sea, pero sí, es mejor tener estas cosas claras en lugar de ir a lo loco. Y como os digo, este encuentro es sencillísimo. ¿Vale? Entonces, ahora sí, pasando al final cuando le habéis quitado esa primera barra de salud. Una vez le causéis el daño suficiente, como veis, ahí se está retirando, irá a uno de los tres lugares. Me parece que va siempre al principio. De todos modos, se teletransportará entre las tres zonas sin parar, ¿vale? Así que ahí ya es cuestión de darle caña sin fallar, ¿vale? Y estar atentos a qué zona se teletransporta. Hay tres zonas, como os digo. Así que ir checando, ¿vale? Y esta parte en verdad no tiene pérdida, ¿vale? Le tenéis que dar con todo lo que tengáis, desde donde estéis, ¿vale? Y ya está. Y una vez lo derrotéis, pues obviamente iréis a por las recompensas. Y también ese nuevo vendedor de la incursión, por así decirlo. En el que os permitirán recoger armas y armadura anterior, es decir, farmearla. Con las nuevas fichas, que también se pueden obtener los cofres. De hecho, muy pronto el siguiente va a ser un vídeo explicando cómo farmear los seis cofres. Y además jugando solo. Así que sí, ese vídeo os va a cundir. Porque esos materiales, aparentemente, los sueltan solo en cofres y son necesarios para lo que podéis comprar ahí. Es decir, es el único material con el que podéis comprar estas cosas, como veis. Y no son baratas, ¿vale? Para coger cualquier pieza de equipamiento o arma, tenéis que gastar 20. Y luego para esos otros paquetes de arriba, unos 60 o más, ¿vale? Y esos paquetes de arriba, por cierto, lo que hacen es asegurar material, equipamiento. ¿Vale? Ya sean piezas de armadura o armas, esos paquetes te aseguran algunos de ellos. Este es el pecho que veis que me tocó. También me tocó un cañón de mano bastante guapo, que probablemente lo utilice en Crisol pronto. O suba un vídeo con él, para variar un poco de tantas guías. Pronto lo haré también, atentos a ese, producto lucecita y mucho más. Y sí, ahí está. Creo que esta guía es probable que la haya subido antes que la parte 3. Si la estáis viendo a primera hora, ¿vale? Y no os preocupéis, la parte 3 la subiré pronto, ¿vale? O sea, ya estaba grabada. Solo que YouTube solo permite notificar 3 vídeos en 24 horas. Así que os preferís subir este, que quizás es donde algunos estabais atascados. Así que dicho eso, bendiciones, suerte en la red, en las recompensas. Sobre todo para que os toque ojos del mañana. Y ya, nos vemos en otro vídeo, ¿vale? Checaos otros hasta entonces. Bendiciones, de la tu madre que la quieres. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.